Raquel Santana tiene un pequeño salón en su casa y ha sido víctima de desaprensivos que le han robado artículos que fruto a su esfuerzo ha podido adquirir. Fui a la iglesia y en lo que fuimos a la iglesia un par de horas, cuando vinimos arrancaron un protector de ventana, se me llevaron una televisión que yo acababa de sacar, un smart tv, que no hubiera pagado ni el primer pago, cada rato se me han llevado tanques, se meten como perro por su casa, uno va a la justicia, habla, da todos los datos y no hacen nada, dicen que van a actuar y no actúan nada. Se queja de la inseguridad que impera en el sector Los Nova, la falta de acción y de respuesta de las autoridades. Por aquí hay una inseguridad bastante fuerte, por aquí uno ni en su propia casa se salva, aquí tú sales y dejas la casa un momento vacía, es sola y cuando llega la encuentra vacía. Al igual que ella, otros lugareños se sienten inseguros hasta en su propia casa. Por aquí atracan mucho, en esta calle de noche es un problema y de día con las mujeres de la zona. Está bien difícil la seguridad por aquí, demasiados ladrones transitan por esta calle, los policías a veces que pasan una patrulla por aquí. ¿No se sienten seguros? No, de noche no se puede andar en esta calle, es por ese sitio por ahí, demasiado inseguros. Una mayor vigilancia policial y acciones concretas contra los ambisociales es lo que demandan para el sector Los Nova en San Cristóbal. Les informó Carolina Lorenzo. Gracias. Gracias. Gracias.